Esta es la placa que queremos regalar en Dakarí. Todavía estoy aprendiendo que se pueda ver algún detalle. Yo creo que procede de un viaje a Irlanda y es un recuerdo que nuestros nietos lo han visto muchas veces, pero vale la pena que lo tenga el Dakarí para que recuerde que los mayores podemos seguir contribuyendo.